¡Pero los vatos de la calle! ¡Chicos para el papá! ¡Chicos para el papá! ¡Chicos para el papá! ¡Venga todos a bailar! ¡Chicos para el papá! ¡Chicos para el papá! ¡Chicos para el papá! ¡Venga todos a bailar! Y el saludote, buscando el saludote para la gente del Centro de Transamérica. Y pronto nos vemos. ¡Eh! Y el saludo para el catay de los vatos de la calle. ¡Son once! ¡Báillele! ¡Báillele! ¡Rubia! ¡Chicos para el papá! ¡Chicos para el papá! ¡Chicos para el papá! ¡Venga todos a bailar! ¡Chicos para el papá! ¡Chicos para el papá! ¡Chicos para el papá! ¡Venga todos a bailar! ¡Por las אבל! ¡Cor4! ¡Por las 52, textas para el papá! ¡Pan parte del paciente! ¡Chicos para el papá! ¡Eran todos a bailar! ¡Újate! Animos a bailar o no啊! ¡A vivía todos cuando se Nadie ral! ¡Es para la comfortable! ¡No! MORA! ¡Tenoso! ¡Cantumba! ¡Tenemos alало! ¡Varán dos en la atienen! ¡ hetero en el castelo! ¡Cuamente toman dos en visas! ¡No! ¡A vimos! ¡No! ¡Es para él! ¡No! ¡ bookstamos! ¡No! ¡Soy con ela! ¡I te rebate! ¡No! 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 ¡Nos no! ¡No!byer! ¡No! ¡ 하고! ¡No! 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 ¡Horo! ¡No Chico para el papá, chico para el papá, chico para el papá, venga todos a bailar. Chico para el papá, chico para el papá, chico para el papá, venga todos a bailar. Y chivándonos vamos a cada una americana. Yepa, 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 el paña. El más guapote de Jesús María y tirando barrio. El más galán de Jesús María, el paña y que rifa todo Jesús María caranito. Báyale, báyale, báyale. Y el saludote para mi guancho, el de los vatos de la calle, chico para el papá. Chico para el papá, chico para el papá, venga todos a bailar. Chico para el papá, chico para el papá, chico para el papá, venga todos a bailar. Báyale, 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 báyale. Y ahora te invito a levantar las manos Las manos arriba Están chiflando